Bueno, muy buenas a los dos y muchas gracias por acogerme en vuestra casa. La primera pregunta era sobre este cambio de estrategia de la que se avecina. Si os imaginabais que en algún momento podría llegar a tener tanta fuerza el streaming como para que una serie de este tamaño acabe llegando cinco meses antes a Amazon que a Telecinco. No, pues la verdad es que ha sido una sorpresa. Yo no me lo esperaba para nada. Yo me esperaba que se estrenara en Telecinco y que aguantaran la joyita hasta el día del estreno. Pero está claro que los tiempos han cambiado y que es una nueva forma de ver televisión que no pisa a la otra, con lo cual se complementan. Y lo único que haces es facilitar a los seguidores poder verla un poquito antes y no estar tan desconectados de las aventuras de Montepinar durante tanto tiempo. Entonces, se ha demostrado ya, por ejemplo, con otras series como El Pueblo, que aquello funcionó y prácticamente van a seguir la misma estrategia. Y yo entiendo que va a ir bien, incluso que igual puede favorecer al estreno luego en Telecinco. Pero bueno, habrá que verlo. Esta serie es una serie que hemos superado. Hemos pasado de lo analógico a lo digital de un canal a otro. Y hasta ahora la verdad es que no se hemos mantenido firmes. Yo espero que esta sea otra prueba que superemos. Desde siempre se ha hablado de esta temporada como un poco el final, pero siempre como un poco entre comillas. ¿Se sienten estos capítulos como un final? No, no, no especialmente. Sí es verdad que se han oído comentarios, incluso quiero decir, que vienen de dentro. Yo creo que Alberto, que ha dejado caer algo. Yo no sé si con intenciones de menear un poco la olla del público para que estén un poco más atentos. Pero sí, evidentemente, no sabemos si es el final, no final. Eso evidentemente yo no te lo podría decir, ni te lo aseguro, porque no lo sé primero. Y segundo, porque por un lado pienso que puede ser, no sería mal momento, ya son muchos años. Y por otro lado lo dudo, lo dudo. A mí me da que hoy en día es un poco un contra dios y con una serie como la que se avecina, que haciendo las audiencias que hace y la gente ávida de nuevos capítulos, se pare de, así que un poco de sopetón, por decirlo de alguna manera. Pero todo puede ser, ¿eh? Y ahora ahí es verdad que a la hora de trabajar no te influye en absoluto. Tú trabajas como si fuera una temporada más y como si fuera la primera. O sea, pasa aquí, aunque la que se avecina va muy bien, esto es un poco como el teatro. Tienes que ganarte al público, seguir ilusionándole con los capítulos y que se lo pase muy bien, para que luego en las repeticiones, como lleva tantísimos años, la gente siga teniendo ganas de verlos, aunque sean repetidos. Esto es el fenómeno como los niños, ¿no? Que les pones una peli de Disney o de otro tipo o la pandilla canina y se enganchan. Y lo que les mola es saber qué es lo que va a pasar y ya esperar el gas con una sonrisa. O sea que yo creo que lo que tenga que ser que sea, que nosotros estamos preparados para todo. Eso es. Somos una patrulla. Alberto, que es muy bueno en esto de soltar pequeñas miguitas, de hecho ha hablado hasta de mudanza. ¿Crees que sería buen momento para cambiar el escenario y, yo qué sé, volver a, por ejemplo, el centro, como era que no hay quien viva, o cambiar por completo otra vez? Yo creo que, por ser el momento, sí, efectivamente son 13 años, son 13 años en un plató de hace 13 años. Hay que tenerlo en cuenta que cuando se empezó la que se avecina no eran los tiempos de ahora. Ha cambiado mucho el concepto, la forma de ver series, la forma de contar la ficción. Y sí que es cierto que es una serie un tanto rara en cuanto a, por ejemplo, a platós. Los platós son unos platós que ahora mismo seguramente de origen no plantearías una serie con este estilo. ¿Qué es el momento de cambiar? ¿Que no le vendría mal? Pues yo creo que no. Porque es verdad que todas las historias posibles en torno a Mirador de Montepinar están reventadas ya. Las hemos explotado, hemos vivido de todo. ¿Que se podría cambiar y llevarte a la gente al centro y partir de cero y volver a contar cómo sería esta gente viviendo en el centro con otro tipo de conexiones y accesos? Pues ¿por qué no? Si aquí lo que importa es que los guionistas tienen ganas, que siguen escribiendo guiones frescos que hasta a nosotros nos sorprenden y nos divierten. Y que los personajes siguen igual de vivos que cuando empezaron. Con lo cual, si te los llevas, como si te los llevas a una central nuclear. Quiero decir, que estos personajes creo que funcionan donde los colocas. Entonces, una lavadita de cara, pues puede venir bien. ¿Por qué no? También te digo que hay veces que tocas cosas que dices, ay, he quitado esto creyendo que... Y luego era lo que le daba el éxito. Esa incertidumbre también existe. Pero si se mantienen los guionistas, si se mantienen los personajes, yo creo que lavarle la cara, pues no está de más. Seguirá funcionando, digo yo, creo, no lo sé. El tiempo dirá. Tampoco sé si va a ocurrir. Es verdad que estamos un poco en el aire con todo eso. Estamos un poco en el aire. Si nos ceñimos a la audiencia, yo diría que sigue. Si nos ceñimos a intereses de producción y demás, pues podría ser que hubiese un cambio y que no le viniera mal. Volviendo a estos ocho capítulos que vamos a ver a partir del 29 de mayo, ¿podéis adelantar algo de las tramas que vamos a ver? Algo del crossover, por ejemplo, con El Pueblo, que sí que se sabe que va a haber. Yo creo que de todo lo que has dicho solo puedo adelantar una cosa. Que en estos primeros ocho, si no recuerdo mal, no se produce el crossover todavía. Porque cuando nosotros vamos a estos ocho, El Pueblo no se había emitido en abierto. Si no recuerdo mal. Todo ha sido después. Y entonces lo del crossover de pasar serán los otros ocho. Pero novedades, claro que las hay. Yo he cambiado de pareja en sentido figurado. Quiero decir, de pareja o de compañero de aventuras cotidianas. Hay un personaje del edificio que se viene a vivir conmigo y que no es una mujer. Y que es una relación un poco de la extraña pareja, viviendo juntos, cada uno muy distinto y compartiendo problemas. Y que ha sido un placer para mí. Ha sido un auténtico placer ya el hecho de que se les ocurriera y de luego vivirlo. Porque la verdad es que trabajar con Luis Merlo es un lujo. Bueno, con todos mis compañeros. Pero con Luis que se incorporó después. Y con el que hemos tenido tramas muy tangenciales. Y ahora esta convivencia, la verdad es que de nuestro amor nos reímos mucho. Nos lo pasamos muy bien trabajando. Y ha sido todo un descubrimiento. Que espero que se prolongue durante toda la segunda parte de los ocho capítulos que nos quedan por terminar. Yo, Amador, bueno en mi caso no yo, Amador. Amador se vuelve a enamorar profundamente. Y te voy a dar una sorpresa. Le sale mal. ¡Uy, qué sorpresa! Pero bueno, pasan más cosas. No solo le sale mal. Luego pasan más cosas. Igual no están mal. El caso es que él se enamora aprendidamente. Pero se debe equivocar en algo. Algo debe hacer mal porque al final la cosa no va a pasar. Mira qué raro, ¿eh? Mira qué raro. Sí, verdad. Yo cuando lo leí dije, esto lo tienen que repasar. Está mal escrito. Sí, sí, sí. No concuerda para nada con Amador. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y de nuevo mucha suerte con este cambio de estrategia. Y hablamos para los próximos ocho. Gracias, Jesús. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.